Y ahora sí vamos a bailar y gozar con este sabor de cumbia porque hoy venimos a bailar y gozar con la reina de Nueva York Ahora sí para ustedes Hoy para Pedrito en Luna Marcos en vivo Venga para Dulce Brendita Héctor TV Todas las cámaras son lideras de Nueva York Vamos a bailar y vamos a gozar esta noche Y suena el sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el coro? Puro pichigüepa, puro pichigüepa, puro pichigüepa Dale, Eddie Todas las nuevas Era Era Que suena el sabor Venga para las madridas de reconocimiento Que suena el sabor La chica jalado Arroz Dale Héctor Tiene la cumbia Cumbia huepa Dale bombón Venga la bombón Y el famosísimo crocito esta noche Ay, caramba Escucha el sabor Escucha el sabor Ahora con la reina de huepa En su primer aniversario Dale Que suena el coro ¡Huepa! 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 ¡Hue la mano arriba! ¡Hue la mano arriba! ¡Hue la mano arriba! ¡Ay, caramba! ¡Venga para el security! ¡Ay, caramba! ¡No suena el sabor! Cumbia, cumbia, cumbia ¡No nos acompañan con bala! ¡Puro cumbala! ¡Chicas cumbala esta noche! ¡Ay, para todos los infamosos de barrio! ¡No suena el sabor! ¡Cómo dice! ¡Venga para el chico de negrito! ¡En vivo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Venga para el eri! ¡Pura nueva era! ¡Inestorciben el sabor! ¡Ya nos acompaña! ¡Que suene para todos los maniáticos! ¡Venga para el ángel! ¡Ay, pero qué ángel! ¡Cien por ciento! ¡Háblale, perrito! ¡Pedrito Luna! ¡Venga para Marcos en vivo! ¡Y escucha el sabor! ¡Que suene! ¡Que suene la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y esto es la reina del huepa! ¡Venga para Marcos en vivo! ¡Voy con sonido tweed! ¡Venga para la Maris! ¡Maris! ¡Que nos acompaña la hermosa Maris! ¡Arrón! Y escucha el sabor Todo Bronx Nueva York Hoy para el sonido Sonido Calibre Venga por hoy Calibre, Calibre Calibre no me va yo Ay caramba Cumbia 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 Se va el sabor Venga para ti, venga Pura Nueva Era Cuando se acompaña Nueva Era Se va el sabor